que le dan a estos periodistas a Julio Astillero. No deberían de disculparse los medios que publicaron esta investigación cuando los autores de la investigación admiten que hay inferencias. O sea, ellos mismos decían a mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Pues así, se mataron solitos. ¿No deberían de disculparse? O sea, Carmen Arisegui dice, Sereno Moreno, revisa, que me pareció muy del hígado también eso de Sereno Moreno. ¿No deberían disculparse y decir, bueno, ante la declaración, la admisión de los periodistas, pues nos tenemos que retractar o revisar, se vale, revisar esta investigación y determinar si tiene pies o no camina. Sí, en realidad no tiene pies, no tiene cabeza y no tiene coherencia. Ayer que estabas haciendo la lectura de este supuesto reportaje, yo que soy un lector paciente, me desesperé. Y yo creo que la audiencia también, y al revisarlo, uno se da cuenta de que a su objetivo no llega jamás. Su objetivo es demostrar ni siquiera que hay corrupción en los hijos del presidente, sino corrupción en toda, en toda la administración y que tiene el aval de López Obrador. Nunca llega a eso, jamás llega, se tropieza y entonces nos está contando la historia de una suerte de emprendedor. Entonces ese emprendedor fue a Holanda, recibió apoyo en Copenhague y nos está contando esa gesta. Pero no tiene nada que los vincule, que los ate con documentos, con facturas, con firmas de los hijos del presidente López Obrador. Y en ese sentido sí tendrían que ofrecer una disculpa, pero no lo van a hacer. Son gente obcecada y que ante el error callan y continúan. Lamentable para estos periodistas que están naciendo, que están creciendo, pero a la vera de este frondoso árbol de la corruptela editorial, porque hay que recordar que este reportaje recibió dinero de una asociación estadounidense para variar. ¿Tipo mexicanos contra la corrupción y la impunidad? O sea, financiados con dinero extranjero, con dinero gringo. Así es, y no nos extrañe que hoy o mañana salga artículo 19 también financiada con dinero estadounidense y que digan que hay una persecución en contra de los periodistas independientes, pero de independientes no tiene nada. Hay que ver quién los está patrocinando, hay que ver quiénes son sus anunciantes y nos vamos a percatar de quiénes son en realidad. Van a aparecer de cuerpo entero y la gente ya los ve, ya los sabe, y por eso está buscando otras alternativas de información. A Carmen Alistez.